Pues vamos a continuar porque descarado, descarado es Sánchez y es que le da lo mismo, 4 que 40. Miren la siguiente noticia, dice, los consulados alertan de un error en las papeletas de 23J. No hay del PP y las del Partido Socialista Obrero Español están duplicadas. Varios consulados han denunciado que las partidas de papeletas electorales de 23J que reciben por valija diplomática faltan las del Partido Popular y la del Partido Socialista Obrero Español la parece duplicada. Así consta en una circular del Ministerio de Asuntos Exteriores a la que ha tenido acceso Vot Populi y que se ha distribuido este lunes a las embajadas de todo el mundo que gestionen estos días el voto de los españoles en exterior. El mensaje de exteriores señala que la errata corresponde a Guadalajara. Las papeletas son enviadas a los consulados por la subdelegación de gobierno en esa provincia. Se ha observado por parte de la oficina consular una errata de las papeletas al Congreso de la provincia de Guadalajara remitidas por el servicio de valijas apareciendo un partido duplicado, el Partido Socialista, claro, como iba a ser de otra forma, y faltando otro, el del Partido Popular, dice la circular de exteriores. Error generalizado en las papeletas. Dice el Ministerio admite que no sabe si se trata de un error generalizado y pide a los consulados que verifiquen si las papeletas de Guadalajara que han recibido en esa demarcación presentan el mismo error. En su caso, dice la circular, piden que se desechen y se proceda a imprimirlas de nuevo. Pues es que... Otra más. Es que no es que sea el voto por correo, es que no sea que luego ya cuando el voto llegue a correo veamos si el voto está custodiado, si llega el voto como tiene que llegar, si luego Indra hace los cálculos como Dios manda. No, no. Es que luego va sumando las nacionalizaciones masivas, va sumando todas las subvenciones que ha ido dando a todos los grupos, a jóvenes, a unos, a otros, y ahora ya el colmo son las papeletas. O sea, que no llegan las papeletas. El que quiera votar en ese consulado no puede votar, por ejemplo, al Partido Popular, pero sí puede votar dos veces al PSOE. Claro. O sea, vamos a ver, errores siempre se pueden producir. Lo que hay que hacer es solventarlos cuanto antes, pero claro, si el error resulta que siempre beneficia al Partido Socialista y perjudica al Partido Popular, entonces ya con razón puede haber gente que diga, oiga, esto es muy extraño. Por tanto, efectivamente, el otro día también hubo otra noticia que era tremenda, que parece que la publicó Libertad Digital, que es que habían aparecido en contenedores llenos de papeletas que tenían que haber llegado a diferentes circunstancias electorales del Partido Popular y de Vox. Dice, oiga, ¿y por qué no estaban las de...? Solo eran los del Partido Popular y Vox. En fin, errores siempre se pueden producir. No digo yo que no, porque siempre se pueden producir. Ahora, que siempre esos errores vayan en la misma dirección, raro es ya. Y esto es lo que tendría que aclarar una institución tan relevante, porque todo esto, además, afecta directamente a Correos. No afecta a los trabajadores como algunos pretenden. No, no, los trabajadores hacen su tarea. Pero hay una clase dirigente de la empresa pública que es la que tenía que haber puesto los medios para que ni un solo español se quedara sin votar. Pues, amigos, hay que recordarles a ustedes, si conocen la historia de España, que, ¿se acuerdan lo que pasó en las elecciones de febrero del 36? Después, las izquierdas, el Frente Popular, de hacer una campaña, vamos, odiosa, luego, las ganaron, esas elecciones, de forma fraudulenta. ¿Y se acuerdan luego lo que pasó? La persecución brutal que hubo de todos aquellos que no pensaban igual que a los de izquierdas con más de 400 asesinatos políticos. ¿Y se acuerdan cómo terminó eso? En un alzamiento nacional que, por cierto, hoy se celebra su aniversario. Pues, esperemos que nunca se vuelva a repetir. Porque, como ha dicho Sandra León, se está poniendo en duda la propia esencia de la democracia. Y solo lo está poniendo en duda un tipo que quiere permanecer a toda costa en Moncloa. A costa de ustedes. A costa de cualquier precio.